Cuidado con las punticas ahí. Ole, ole, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo con eso, huevón? ¡Eh, qué man tan azaroso! ¿Cuál azaroso? ¿No te has dado cuenta dónde estamos encerrados? ¿Y con lo que estamos encerrados? ¿Eh, vos no sabes con quién estás hablando o qué? Con el experto mío, con Bomberman. ¿Cuál Bomberman, hombre? Oye, oye, señoritos, vengan que tengo que hablar una cosa con ustedes. No, pues, Bomberman. Chile, ¿no ves para este huevón cómo está manipulando eso, hermano? Está poniendo... Manipulando esto en un bus lleno de dinamita, hermano. Quédense, calmaditos. Ustedes que ya me la tienen en mamada ustedes. Si no es recochando, es peleando, parecen novias, hermano. La vuelta ya cambió. ¿Qué pasó? Que el patrón está muy berraco porque la otra vuelta no salió bien, ¿o qué? No, él anda feliz, está celebrando que nos va a pagar el triple por esa vuelta mal hecha. Qué pena, vio Chile, pero si no fue culpa mía. ¿Y entonces de quién? Ya eso no importa de quién haya sido la culpa. La vuelta es que el objetivo cambió, la vuelta cambió. El bombazo ese que le íbamos a meter a ese edificio quedó pospuesto hasta nueva orden del patrón. Ah, qué belleza, vamos pa' medallo mío que esté frío. Ah, cuál, vámonos pa' medallo, hombre buitre, escucha lo que tengo que decir. La vuelta ya se puso más peluda. ¿Qué hay que hacer? Es que ya no vamos a volar un edificio. ¿Y entonces? Vamos a reventar eso un avión. ¿Qué? Uh... Uy. Oh, claro. No. 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 No.